Tribuna Deportes presenta Ráfagas Mundialistas Grupo G, Alemania El tricampeón del mundo ganó el Grupo 3 de Europa. En Brasil jugará su Mundial número 18, no falta desde Brasil 1950. En las eliminatorias ganó 9 partidos, empató 1 y no perdió. Marcó 36 goles y recibió 10. Su máximo goleador de la etapa clasificatoria fue Mesudo Sil con 8 tantos. Portugal finalizó segundo en el Grupo 6 de Europa y venció a Suecia en el repechaje. En Brasil jugará su sexta Copa del Mundo. En las eliminatorias ganó 8, empató 3 y perdió 1. Marcó 24 goles y recibió 11. Su máximo goleador en la etapa clasificatoria fue Cristiano Ronaldo con 8 tantos. Ghana ganó el Grupo D de África y luego superó a Egipto. En Brasil jugará su tercer Mundial todos consecutivos. En las eliminatorias ganó 6 y no empató y perdió 2. Marcó 25 goles y recibió 6. Su máximo goleador en la etapa clasificatoria fue Asamoah Guyan con 6 tantos. Estados Unidos ganó la zona de CONCACAF. En Brasil jugará su séptimo Mundial consecutivo y décimo de su historia. En las eliminatorias ganó 11 partidos, empató 2 y perdió 3. Marcó 26 goles y recibió 14. Su máximo goleador en la etapa clasificatoria fue Clint Dempsey con 12 tantos. Tribuna Deportes presentó... Ráfagas Mundialistas.